El municipio del Viejo posee un clima subtropical seco y sus principales actividades económicas están basadas en el cultivo de productos como la caña de azúcar y el banano. Esta ciudad también tiene atractivos turísticos muy interesantes que lo destacaremos a través de nuestra ruta viajera. El Viejo es un municipio del departamento de Chinandega ubicado precisamente en el extremo noroccidental del país, siendo el municipio más grande del departamento y de la costa del Pacífico de Nicaragua. Son 141 kilómetros los que separan a este municipio de Managua. El Viejo es el pueblo más antiguo de toda Chinandega y lleva ese nombre por Agateite, un cacique muy respetado en la región. En chorotegano, teite quiere decir viejo. El municipio del Viejo contempla parte importante del turismo sacro nacional, pues en este municipio se encuentra la basílica que alberga a la Santa Patrona de Nicaragua. El nombre original es Basílica de la Inmaculada Concepción del Viejo, actualmente es sede a nivel nacional de la Marianidad, considerada la capital mariana de Nicaragua. Nuestra imagen de la Inmaculada Concepción fue traída por Pedro Cepeda de Ahumada, hermano de la Santa Doctora de la Iglesia Teresa de Jesús de Ávila. Es una imagen tallada en madera policromada, como pueden ver, ella reposa en un trono de plata, obsequio de algún milagro que ella llevó a cabo a alguna persona. Cuenta con un frontal de plata igual, una capilla en honor al Santísimo. Fue Juan Pablo II y Santo quien la nombrara Basílica. Esta imagen muy venerada, muy querida a nivel nacional, porque vienen miles de peregrinos a lo largo del año y es hermoso ver como las personas aman esta imagen bellísima, esta imagen milagrosa y que pues para nosotros el pueblo viejano es nuestro orgullo, nuestra razón de ser. Otro punto turístico que encontramos en el centro del Viejo es el parque en honor a la Inmaculada Concepción de María, parque que fue inaugurado este agosto. Se inauguró el parque de la Virgen en honor a ella, porque es un centro turístico que se está haciendo aquí en el Viejo, para que siempre los nicaragüenses tengamos el honor de venir a ver a nuestra Virgen Marilla. Desde la Basílica viene el agua, es un ojo de agua que le llama el Padre, es una agua limpia. Invitamos a toda Nicaragua para que vengamos a visitar a la Virgen Marilla. Otro atractivo turístico del Viejo que quiero recomendarles en esta ruta viajera es el motivo de nuestra llegada, la fiesta de San Roque y la Virgen de los Ángeles. Una experiencia cultural alegre y enriquecedora, donde los habitantes comparten entre sí sin importar sexo ni edades. Aquí todos son amigos y aprovechan esta festividad para exponer su cultura ancestral de una forma muy fraterna. Es una cosa tan maravillosa que yo deseara que el pueblo entero de Nicaragua viniera a verlo. Son solo 7 kilómetros los que marcan la distancia entre el Viejo y la cabecera departamental. Por lo que para gozar de todo el esplendor de esta fiesta tradicional es necesario un buen descanso y que mejor que el Hostal del Pacífico. Hostal del Pacífico ofrece servicio de Bed and Breakfast, aire acondicionado en las habitaciones, televisión por cable, ducha con agua caliente y un rancho típico para eventos. Ahora que en nuestra ruta viajera le hemos expuesto solo algunos motivos por los que debe visitar el Viejo en Chinandega, esperamos visite pronto esta localidad y que también se anime a participar del color fraterno de sus fiestas. Esta imagen que vemos a mis espaldas es la imagen más antigua de la celebración de San Roque. Esta imagen llegó a esta localidad gracias a la familia Hernández Galindo entre los años 1872 y 1876, fecha en que donaron esta imagen a la comunidad de la Virgen de Lato. Conozcamos esta y otros detalles más en nuestro siguiente segmento Datos Curiosos. Durante todo el programa hemos escuchado las palabras pitada y motetes cuando nos hemos referido a la fiesta de San Roque y a la de la Virgen de los Ángeles. Es aquí el origen del nombre de la celebración y el de la entrega de motetes o regalos. Se le llama pitada porque los indios eran compitos que la celebraban y era la pegada de los motetes, que en lengua náhuatl es mitote. Entonces ellos ahora lo que hacemos es intercambiar nuestra forma de acercarnos al otro pueblo, que es el San Roque que nos está visitando actualmente, entonces es un parte de agradecimiento por la visita de ellos hacia nuestro San Roque. Según el historiador chinandegano Arturo Cano, San Roque no solo fue intercambiado por el dios de las cosechas, sino que se le comenzó a venerar por curar enfermedades de todo tipo. San Roque es invocado como protector contra las enfermedades, incluso enfermedades de transmisión sexual, porque las enfermedades de transmisión sexual tienen llagas, producen llagas. La sífilis es una de las grandes enfermedades que produce llagas. En los tiempos de la colonia era una enfermedad que no tenía cura. Y sobre todo nuestros indígenas que fueron afectados con la sífilis y las enfermedades de transmisión sexual por los españoles, pues vieron en esta protección, invocaban la protección de San Roque porque miraban la imagen que también tenía llagas, como las llagas que tenían ellos. La imagen de la Virgen de los Ángeles celebrada con los San Roque posee características singulares. Ella tiene tres características, que ella es concepción, asunción y está encinta ella. Es la primera patrona de Nicaragua, ya cuando Pedro de Ahumada trajo a nuestra Virgen la Inmaculada Concepción de María, se sube ella al patronato, entonces a la Virgen prácticamente como que ya la botan, pero la recogemos en el barrio San José. Entonces ya a ella la recogemos y la cogemos aquí y ella pertenece a la casta indígena. ¡Gracias!